Bienvenidos al canal del Instituto Cervantes. En este nuevo vídeo de la serie de desarrollo de una novela visual os enseñaremos cómo realizar una personalización básica de la interfaz de usuario. Personalizar la interfaz de usuario especialmente de forma avanzada puede requerir ciertos conocimientos de diseño gráfico. Para modificar los elementos de la interfaz gráfica es necesario sustituir las imágenes que se generan por defecto en el directorio GUI por otras que hayamos descargado y o adaptado. También requiere actualizar el código del script gui.rpy que hace referencia a los elementos que se encuentran en el directorio GUI. Sin embargo al igual que ocurría con el resto de recursos gráficos y sonoros para todos aquellos que carezcáis de este tipo de conocimientos existe la posibilidad de adquirir proyectos de Rempy con una interfaz gráfica previamente personalizada que podréis utilizar a modo de plantilla. Encontraréis ejemplos de este tipo de proyectos en ICO y en el subforo Creators Corner de los foros de Rempy. Os dejaremos los enlaces en la descripción. Vamos a trabajar sobre un proyecto con la personalización intermedia de la interfaz gráfica que aparece en la documentación de Rempy. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace a la misma donde aparecen las modificaciones realizadas a los elementos de la gui en el script gui.rpy. También encontraréis un enlace de descarga con el proyecto final al que hemos añadido un submenú con extras adaptando el script screen.rpy. Dichos extras se componen de una galería de cgs, una pantalla de créditos y una soundroom que es una pantalla desde la que el usuario podrá escuchar la banda sonora de nuestra novela visual. Para personalizar vuestra propia galería de cgs primero deberéis declararla con la función Gallery. A continuación podréis ir añadiendo botones asociados a vuestros propios cgs mediante la función Balm de vuestra galería. Para enlazar las imágenes a estos botones usaremos el método UnlockImage. Si el cg presenta variantes también podremos enlazarlas de manera consecutiva. Por último tendréis que ajustar la pantalla en función del número de botones que vayáis a usar especificando las filas y columnas del grid y añadiendo los botones que creasteis durante el paso anterior. Por lo que respecta a la Music Room basta con añadir todos los temas de nuestra banda sonora a la instancia una vez la hayamos declarado. Utilizaremos la propiedad AlwaysUnlockIt para el tema que usaremos en el menú principal que podremos definir en el script options.rpy. En este script también podremos definir el nombre de nuestra novela visual para que aparezca en el menú principal además del contenido que aparecerá en la opción acerca de. Al igual que ocurría con la pantalla de la galería de cgs deberemos de añadir los botones para reproducir los temas de nuestra banda sonora a la Music Room. En este caso añadiremos text buttons en una sola columna mediante un elemento V-Box. No os olvidéis de asociar el tema del menú principal a la acción Replace It. En el script de créditos deberéis sustituir el contenido de los H-Box en la pantalla o screen credits por el apropiado para vuestra novela visual, suprimiendo los apartados que no os interese, o copiando la estructura en caso de que necesitéis añadir algún otro. Una vez hayáis incluido todos los H-Box necesarios para los créditos de vuestra novela visual, debéis ajustar el timer y la propiedad Y-Post del Transform Credit Scroll, de forma que pueda aparecer el contenido de los créditos al completo y que el tiempo de espera entre el scroll de créditos y el mensaje de agradecimiento post-créditos definido al comienzo de este script no sea demasiado extenso. El script principal de este proyecto es realmente sencillo. Iremos sucediendo los temas de nuestra banda sonora y los cejes hasta que finalmente aparezca la pantalla de créditos. A continuación iremos a la sección de extras de nuestro juego y comprobaremos que hemos conseguido acceso a todos ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queréis que las galerías vuelvan a su estado inicial para desbloquearlas, podéis utilizar la acción Eliminar datos persistentes del launcher de Rempy. Con estas nociones estaréis preparados para configurar una interfaz gráfica que aporte una mayor presencia a vuestra novela visual. Finalizamos aquí este penúltimo vídeo de la serie, que unido a los anteriores os proporcionará todas las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar vuestra propia novela visual. En el siguiente y último capítulo de la serie os enseñaremos cómo publicarla. un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.